¡Ahhh! 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 Vine a Escaramuza nuevamente para darle una oportunidad. ¿Por qué, Federico? Por una razón. Primero porque me gusta este mapa, qué lindo. Pero no es por esa razón ni la primera, porque el mapa lo acabo de ver ahora. Y la decisión la tomé antes. ¡Observemos! ¡Epa! 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 ¿La argolla es tan pequeña? ¡Por dios! ¿Alguien que chequee un vídeo antiguo? ¿La argolla era tan chiquita de la baliza? Y no puedo terminar de decir lo que quería decir. ¡Ah! El tema de las Escaramuza es que... muy posiblemente, si no es el 99,9% de la posibilidad, nunca más en la historia de la humanidad, y no estoy hablando joda, se vuelvan a repetir. ¿Nunca más? Vamos a ver esto Tal vez Nunca más O en un modelo especial Es muy difícil Que vuelvan a recrear esto Me voy ¡Oh! ¿Cómo leí? ¿Qué es eso invisibilidad? Esa electrocutación que me da Los leo Ah, me tiran algo Me tiran con algo No sé con qué Hay un Hay un calce de herbero ¿Por qué tengo tanto daño encima, culo? Entonces son épicas, boludo Estas partidas Y dije Por más que no me gusten Hay un montón de escaramuces Que no las he jugado Ni las he grabado Y otras que las he jugado muy poquito Y por ahí digo Pero si nunca más van a volver Bueno, es cierto Toma, putazo Chao, me voy ¿Qué? ¿La primera que? Así que decidí darle una oportunidad más a esta Aunque no tiene nada de De wow especial Como la que ya pusimos en el podio La última vez No le pegué una ¿Te diste cuenta que no le pegué una? Dos Strider contra una Strider Ya me le han hecho a mí este sanguchito antes Congelar ¿Ve? Esa congelación ¿Qué es eso, culo? ¿Quién dispara eso? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué robot? Pero si él es un Strider No está tirando nada ¿Qué es? No sé, boludo No, no entiendo No entiendo Que me congeles Ah, hay un cos Ah, no No sé qué robot tiene esa habilidad, culo Que te pone todo lo Las supresiones 80 años que ando jugando Y no tengo la más puta idea que son Bueno Quiero ir a matar a alguien Y salen todos volando Vamos a ver si es cierto Donde miro sale gente volando Qué lentitud Lentitud, robots Estamos esperando gente La volvida monumental Legendaria De Quierenvija Que el tipo Es como un Es como el pie grande Aparece cada tanto Es como el monstruo del lago Ness Lo vas a ver conectado Pero No sabes si está activo Ahí cagamos Porque yo me Ah, si todos tenemos 300 metros Bueno No sé cómo enfrentar esta gente Porque tenemos gente escondida Ah, guarda que el aire Su alcance es más amplio Ni una le pegó, eh Ahora sí Qué es ese Kevin Kevin Mill Sos muy puto Discúlpame No sé si tenés 6 años Pero sos muy puto Cula Todo el tiempo que estuvo Ahí escondido Haciendo nada Es una escaramuza Hermano No perdés nada Es para arrullar Ah, les digo Los videos, sí Videos de reacción Dije El próximo video Va a ser una video de reacción Bueno, qué sé yo Cómo los voy a subir A los videos La cosa es que Traten de hacer Partidas épicas No jueguen Haciéndose los técnicos Culeo No tiene chiste, boludo Y yo no puedo caminar La concha de mi madre Me voy Me voy a la bosta No, no, no No puedo caminar Culeo Si se avive el aire Me va a tirar con su poder Si se avive el aire Me va a tirar con su poder No se avivo No se avivo Ahora sí se avivo Ay, no Me saca Me anula el robot Prácticamente Jueguen bien Culeo En el sentido de Hagan algo épico Salten con una papuda En el agua En el En el coso del castillo Y en el aire Disparan Qué sé yo Inventen algo Culeo Porque si no Yo los relato Y los voy a putear Y después no les va a gustar Que yo me cago en todo Entro Entro a tu campo de fuerza Me cago en todo No te va a gustar Que yo te pute Hiciste una partida Y yo te va a arder La partida Me vas a dar dislike Y todo Entonces Entonces hagan una partida Que sepan que me va a gustar A mí Que me voy a volver loca Con lo que vea Que voy a flipar Salgo O sea Camine igual Dios mío Y no se preocupen ¿Cómo la voy a ver? Y voy a ver Hay 10 millones de negros Que se han puesto a hacer partidas Para que yo reaccione Así que No es que me la tienen que mandar Por Whatsapp No Le ponen Ponen acá en un comentario Culeado En realidad yo prefiero Que la pongan En la publicación Que está En comunidades Que pásense Que la conchera Pongan ahí Yo entro directamente ahí Entre los mil millones Que están Elijo una Y la veo Simple No hay tanto quilombo Es Calculo que Se darán cuenta Que no puedo ver La cantidad De videos Que me mandan No se sientan mal Yo los quiero lo mismo A ver Hasta que yo llegue Tiene el escudo roto No comprendo Mira Eso no son 300 metros Culeado Es la primera vez Que utiliza un Ares bien ¡Sí! Uy Mira, mira, mira Una victoria La escaramuza I can't believe I can't believe Y no me cortaron La partida ¡Ven! Sale Ferk En New York Rojito Que parece que Arranca ya el juego Con las piernas Ah, esto Quería decirles Gohack ¿Recuerdan cuando salió El Fernir? ¿Ven? Mira que lindo Movimiento de caderas ¿Quién más Salió con este bot? El TIR Que también tiene Este movimiento de caderas Y no sé qué otro robot No lo recuerdo Que son los únicos bots Que tienen esta movilidad O sea, mira Ese Quiebre de cadera ¿Viste? Que vibra un poquito Se le mueve un poquito Todos los demás robots Mira eso ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que estoy Presenciando? Estoy presentando Que me están rompiendo el orco Eso es lo que estoy presenciando Quiero decir una cosa Salgo en la casita Que todos los demás robots comunes Caminan así Duros En cambio los otros Visto que en ese momento Del diseño Del desarrollo Les habían cambiado Aparentemente La 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 modalidad Y yo creí que De ahí en más Todos iban a utilizar O sea, todos los robots Vení de Iban a hacer De la misma forma O sea, que todos iban a A tener esa mejora De Tener ese movimiento De cadera Ese No sé Cómo se dice Va y ven Bueno Ese movimiento Culeo Sin embargo No Porque después Sacaron No sé qué Algunos de estos Culeados Y no Y no volvieron a implementar La misma Lógica Me hacen Bosta Me hacen Poronga No sé por qué Y el otro día Me quedó Tecleando ¿A qué le disparan? No sé ¿A qué le están disparando? Y digo ¿Por qué no hacen? Robotito Que se muevan así Calculo que Costará más Sumarle Ay la puta madre No se puede Estudar así Sale Ares Salgo con Returbusión Ah la mierda Qué duro que soy Doble esquí No sé Con razón Los jugadores de Ares Que si disparas Para cualquier lado Y matas a todo Con razón No entendía yo esto No Me toca No sé Qué me hicieron Bueno Otra vez rápido Qué buen servicio Salen Claro Habían dicho Alcanceherbero Ahora estoy recordando Y ahora Todos se mueven duritos Calculo que es más fácil Hacer un robot Con movimientos básicos Caminar Y ya está Y las imágenes Que corresponden A A la ruptura De un arma Bueno No sé Cómo le bajamos Tanto Pasa algo Culeado Culeado Cómo podés Reventarlo tan rápido Que hacer un bot Que tenga más De esos movimientos Específicos Que no sea solamente El movimiento De la cintura Porque acá en realidad El robot Es un cuadrado arriba Y lo que se mueve Es esto Gira abajo El módulo de abajo Y ya está No hay un movimiento Más articulado Más natural Bueno Alar es este Correte que le voy a dar Yo la suciedad Qué lento Que es el Culeado No me robes la kill Culeado Sí Me la roba Es como que de golpe Le baja la vida ¡Bueno! Debería sacar un Phantom Tengo más de la mitad De fichas de Phantom Componentes Hablemos con categoría Con 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 ¡Bueno! 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 ¿Ves que lo tocan Y lo matan? Ah Hay un hack Dando vueltas Julio Aparentemente El disparo automático El disparo mortal ¡Ey! 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 ¡Transformation! ¡No! ¡No me dejó! ¡No puedo usar La habilidad del piloto Salgo en C! ¿Por qué? Porque voy a salir Con la espectre Y me voy a subir Al techo Me voy Yo ya les dije Cuando ustedes ven Que está Toda la gente Por un lado Ustedes se tienen Que ir por el otro Y esto es aplicable A toda la vida Y a la guerra Y a todo Supresor Fire Ahí Hago un auto Supresor Fire Ustedes lo que están viendo Mira Y hay alguien Que me va a hacer Una supresión buena Pero aparentemente No le hacemos nada Al culiado Uy 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 Vinieron mis compañeros ¿Eh? ¿Desapareció? Rata Toma De golpe lo matan No sé qué pasa Boludo Ahí Yo disparo Para cualquier lado Congele Alguien No sé Tiene anticontrol Los culiados ¿Ven? Se vinieron todos Para acá Entonces vos Descomprimís Jugando para allá Esto en el fútbol Se da Los que saben Jugar al fútbol Saben que Cambio de frente Ahí a la bosta Acá hay puterio Voy a hacer esto Ay Qué pedazo De pelotudo No debería hacer eso Caigo y me voy Caigo y me escondo La baliza también Se conquista Automáticamente ¿Pero qué es esto? Allá están asesinando Un compañero mío A la bosta Fede te estás escondiendo Como dijiste Que no hay que hacer Es que soy presa Del miedo De golpe Desapareció Claro Utilizó la habilidad Ay Oh Dios Qué manques Por Dios Ay Lama Y también No sé Bueno Bueno Hace dos horas Que estoy en este cuadradito Y no puedo avanzar Aquel se lo van a Follar Follar Bueno ¿Puedo hacer algo? Después de disparo Para dar un poco de acción Al tema Le carguemos Alguien probó Cuánto poder puede causar Cálculo que el are Viene a ser El que tiene El ultra instinto De que vos lo podés Cagar a tiro Y cuánto poder Puede acumular Un escudo de un are Habría que ver ¿Cuánto puede aguantar Un are Habría que hacer Una partida personalizada Poner un arturo De un lado Como diciendo Que tiene mucho poder Poner un are Del otro Todos dispararle Al are Y después Al are Con la retribución Tirarle a un arturo Bueno No al escudo Sino algo Es un experimento Yo no sé Si hay otro bot Que pueda acumular Tanto poder Con todo lo que quiera sumarle Ojo Bueno Otra más Sale Four nine lines Rojito ¿Ven? ¿Ve este movimiento? De cadera ¿Cómo que? ¿Tic? Se le quiebra un poco Me voy con los ares ¿Se escuchan los pajaritos? Escucha También he visto Que hay un Nemesis No Nemesis no El otro ¿Cómo se llama? El Hades Que aparentemente Un piloto Le transforma Las armas chicas En medianas ¿Eso es así? Confirmarmelo Me están haciendo Garchens Mirá toda la vida Que me sacaron Bájame un poco ¿Cómo es posible Que me saquen Tanta vida Boludo? Eh loco Chao La voz Ay Cómo extraño Mis vortex Sale espectra Hay que capturar Val y se me voy a dedicar A eso Salgo volando Paralization Al estrader este ¿Ves? ¿Qué es eso azul? ¿Se lo puse yo? ¿Es el módulo? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Claro Hasta que saco yo El Phantom Me lo tocan Me lo matan Me voy por detrás ¿Qué hay acá? Culeo Que tanto Me cago con la puta Voy para un lado Voy para el otro La suciedad Que hizo ese espectro Se lo voy a repetir Yo por puto Pero a mí me sale mal Porque no calculo La geología del terreno La concha de mi madre Me voy a la voz ¿Y este? Sucio Oh Y un Phantom ¿Se desapareció? Si me podría haber matado ¿Y este? ¿Y este? Seis segundos Seis segundos Seis segundos Para mí Seis segundos Cuatro Tres Dos ¿Quién da más? Activo escudo Saldo Escudo Módulo ¡Sí! Eso sí Es asqueroso Lo que acabo de hacer Bueno Tengo el Phantom Otro Salta y dispara Lo puede matar Ojo que hay un Phantom Ojo que me hicieron Las subos ¿Qué culiado? No ¿Por qué me hacen esto a mí? Sale Phantom A ver si es real Que el Phantom Se la banca un paquete Voy hacia allá Me voy a meter Por acá Al medio No hay nadie Está todo rojo Pero no hay nadie Chao Hago la teletransportación Ajá Y ahora ¿Cómo te quedó El ojo Baby? Dale 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 Disparo para cualquier lado Hago la teletransportación Al pedo Me meto acá Aprieto la teletransportación Y te agarro de atrás Ojo, ¿eh? Me dicen Scorpion No sé qué tenemos ahí ¿Es un Strider? ¿Qué mierda es? Ah, pero está de espalda Estoy conquistando una baliza ¿Qué? Me están trabajando Y puedo hacer esto Olé ¿Te aparecía acá? Oh, y todos los escudos Bueno, 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 bueno Volemos, volemos, volemos Volemos, volemos Volemos, volemos Volemos Me está tirando con todo Estoy aprendiendo A usar el Phantom Cuidado, ¿eh? Mira lo que voy a hacer Córrete Tienes que saber A dónde va tu compañero Qué lento Qué lento que es el culiao Este, boludo Me cago en Phantom Pero yo cuando Correte La concha de Rotskang 517 No, no, no Vos no me puedes matar Si no hay nadie ¿Cómo me puedes matar Si no hay nadie? Sale Ares Quería aprender A usar el Phantom Loco Esto es un de lo personal Pero me voy a ir acá No sé Acá están todos A 500 metros Sin embargo El Fernir Estaba accionando Como si fuese No sé qué Fire in the hole Esto es El disparo ciegas Bueno Tenemos tres balizas Acá hay uno Que está haciéndose El pícaro Es un Phantom No, es un Fernir Un Fernir O como Pinchila quiere A la comunidad Llamarle Lluvia de hielo Anda Te estoy señalando Que capturas la baliza Aquella y me dejes Bueno Me dan un premio Algo Me dan algo Culeo Por escaramuza Algo Me dan punto de honor Aunque sea Algo Algo me dan Por favor Chicas Nadie los cura Estos muchachos Listo Escudo Con el Ares El Ares Vendría a ser muy bueno Para mí Por el nivel de rugeo Que tiene el Ares Yo soy el Aresiano Y eso que no lo tengo Ni el Ares Ni el Haoyun Porque el Haoyun Por más que La modalidad Que le han dado Los usuarios Es muy Muy gay Es un buen robot Para rugear El Haoyun Es muy buen robot Para rugear Nada más que Bueno El miedo Que tiene la comunidad Usuaria No digo todos Lo usan Con Con un sistema Muy puto Es más ¿Por qué no usan Al Haoyun Como usan Al Phantom Que el Phantom Es bien Ruger No he visto Otro Ruger Como el Phantom Entonces el Ares Con su escudo Es Ruger Y el Haoyun Con su poronga grande También es Ruger Pero lo usan Más delicadamente Bueno Vamos a ver el hangar Bueno Acá tengo para retirar el 20 Ya estoy Ya les dije Como la otra vez Alrededor de los 500 Estos Fichas Hay que jugar 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 Yo no he estado jugando Absolutamente nada He estado trabajando En otras cosas Han vuelto las publicidades Ya les dije Aprovechen esto Junten petes Porque después Van a venir cosas nuevas Ahora estamos con el tema De las armitas Nucleon Cuando vean Nucleon Por todos lados Esa es la señal Huyan al monte Cuando vean Nucleon Por todos lados Sepan que algo nuevo Van a poner Estaremos esperando ¿Qué pasa con el T-Server? ¿Qué pasa con los nuevos gráficos? ¿Qué pasa con el pase de batalla? Que no me lo está dando Pixonic Tenemos Cerberus Nuevamente con la misma configuración Night in Udale En la evolución Al paso número No 9 Al paso Al nivel 10 Tengo un día acá Lo voy a pasar todo Con publicidad Ni en pedo Voy a gastar 354 de oro ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con el oro Federico? Que de golpe tenés mucho De golpe tenés poco Y después tenés mucho Estoy cazando pilotos ¿Cómo hago? Espero Guardo No gasto nada de oro Sé que muchos lo gastan Para mejoras Yo no Ay, qué pelotudo No era acá En la mierda de ofertas Acá Está medio oculto ¿No? Casi No sé si todos entran acá A ver las ofertas Todos los días Tenés las ofertas Que te salen En Push Pop Como entras del juego Y te salen Te salen acá Cuando no las viste Y la pestaña de pilotos Si sale algún legendario Que me gusta Como un Shaquichan Como No sé También me compré uno O me aparecieron uno Y los compré Pelotudo Que no los voy a usar Pero no me gusta Mirá Si aparece uno Hay un Shaquichan O alguno Para el Qué sé yo El del Haoyun Yo lo recomiendo Que ven en la oscuridad En la oscuridad ¿Qué dice? El Haoyun El coso Culeo Que ve la invisibilidad Acá tenemos todos los pilotos Eh ¿Ven? Dice obtenible Yo no tengo ¿Ves? Tengo Shaquichun Dos veces los tengo Linda Cannon Que es para Inferno Creo El Talmorghi Sería para el Espectro ¿Qué le da? Saca un poco más Cuando está en el aire Es una verga Le pongo el Shaquichun Que saca más Todo el tiempo Cuando salta Cuando está en el piso Eso no se han dado cuenta Así que ojo con los Titanes Porque estos son como cartas No Titanes Pilotos No todos Benefician Algunos sí Otros no Eh Acá verán El Basile Que te aumenta el daño Mirá A más de A todas las armas Más de no sé cuántos metros Te da Creo que un 7% Haciendo el cálculo Uno, dos, tres, cuatro Porque si no Shaquichun sigue ganando Porque te da Un 5% De De aumento de daño Me chupa un huevo Si se de larga o corta alcance Por eso Hay que ver bien la habilidad Y ver cómo lo van a Usar Eh Ese lo compré El Kang Trunk Este Que también dice reclutado O sea Está bueno porque te dice Cuáles están y cuáles no El Haowang Inflige daños de habilidad aumentado O sea Tira más Las Hydras más fuerte Porque yo no tengo El Haowang Que es el que Bardie mucho Pero era el que en realidad Quería yo Me terminé comprando Un Haokuin Y después me di cuenta Que el Haoyun Era el pijudo Y el Haokuin El Haowang Era el que yo quería Bueno me salió todo para el Horto Y me salió oro Acá están todas estas vergas ¿Y este? Este era el nuevo ¿Qué es esto? Culeo Aumente el alcance de disparo de arma integrada del Hades Chomazo 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 culeo Chomazo Esa habilidad Bueno Excepto que la habilidad de golpe Es larga A ver Este salió del Tekken Culeo Truco Al activar la habilidad De Bliss ¡Ah! Un sistema defensivo En vez del escudo a eje Para para El escudo a eje Directamente No te hacen daño O sea estoy cambiando No me hagan daño Por háganme poco de daño Es como transformarlo En un Phantom Hay que ver Cómo está el palo La verdad Ya lo veremos Así de entrada No me gusta mucho Pero no digo nada Porque como no lo probé No lo tengo Y no veo su desempeño Por eso te digo Según el piloto Y según tu forma de juego Deberías elegir un piloto Tal vez Te conviene Un Chucky Chum Que te aumente el daño Por tu forma de jugar Que el piloto específico Para ese robot Se entiende Virginia Walker Que es la que sale Cuando te dice ¿Te gusta War Robot? ¿Te estás jugando War Robot solo? La habilidad de Nightingale ¡Esta! No, no es la que sale Bueno no sé Pero esta es la que me hace falta A mí Perdón No te rompí Compasión La habilidad de Nightingale Se recarga más rápido Ojo ¿Qué tanto? Si es 2% por cada cuadradita 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20% Hay que ver cuánto Pero me gustaría en principio Igual yo lo tengo con un Chucky Chum Y este Ah, este es el culiado Que te da Un tercer Un tercer Un tercer Faceship Mira La habilidad de Ravana Recibe una carga adicional De todas formas Por más cosas que le quieran poner Es como Que es un robot Que de base No tiene nada Y todos los decorados Son para mejorarlos En vez de tener un robot Que tenga muchas cosas Como un Haoyun O como un Ares O como un Fermir O como un TIR Que tienen muchas habilidades De base Y encima Vos le podés aumentar Con el piloto Con los módulos Con la poronga Con la skin Que agarra un piloto Un robot Que de base No tiene nada Como un culiado De estos Ravana Perdón Será muy bueno Tuneado Pero base No es nada Un robot así de base Es una pija Pero compara Estos otros robots Que mencioné De base Sin nada Ya tiene mucha habilidad Pero bueno Es una buena estrategia Dar un piloto Dar un robot De base Que es medio verga Pero que ya toma Otro color Con muchas cosas de Cora Bueno Marketing Básicamente Yo lo tengo El Ravana Me lo dieron No le encuentro el jugo Podría ser muy hijo de puta Cuando me lo encuentro En contra Me hacen verga Porque no le puedo Disparar ningún segundo Pero bueno Yo no le he metido Tantas pilas Dije que le iba a dar Una posibilidad Está por ahí Con Acá está Con Scorch Ojo Tengo un Scorch Al 1 Y Lo tengo en nivel 4 Así que módulos Tiene Nada Esto es simbólico Y el piloto No es nada Porque ese piloto Era del Del espectro No sé qué mierda Del knighting Que los módulos De knighting Se recargan Una verga O sea Está puesto así ¿Cuánto sale mejor A este culeo? Dos millones ¿Para qué? Esto es como que Hace cuenta que acá No está el robot Hay un Hay cualquier robot Antiguo Vida Y velocidad Es más Yo creo que hasta el A ver culeo Son muy hijos de puta Bolo ¿A dónde está? ¿A dónde está? El rino Este rino Tiene un Tiene escudo físico O sea Volo mejora Bueno en este caso Tiene un nivel 9 Pero volo mejora Y te da puntos de vida Velocidad Y escudo físico No El otro Ni siquiera eso Podrían haber puesto Algo culeo Aunque sea algo Que sea insignificante Como un escudo De energía Algo insignificante Como para darle Más color No Lo han dejado ¿Qué es esto? De todas formas Creo que me gusta más Me gusta el estándar Esto Ay madre querida Dame una pausa Bueno Sale Ravana Esto no es escaramosa Ni nada Me quedan 10% De batería Así que de golpe Va a salir el carterito No se preocupen No es su celular Es el mío Vamos a tratar de jugar A lo trolo Saben que Ravana Lo tengo en ese nivel 2 Ya me robaron la baliza Voy a jugar al otrolo Modo trolo Escondiéndome Podrían haberle dado A este un escudo ¿No? De energía Tipo Jaechi No hace falta un O Que el escudo de energía O sea Esto más el escudo de energía Del Ares Pero ve Recortito el tiempo Y si te disparaban En ese momento Vos acumulabas Una barra de poder La concha de la lora Mirá Mirá A la distancia Que me tiran Esos láser ¿Ve? Ya soy acá Soy un incompetente Bárbaro Ya no tengo No No Mira Ya no sirvo Este robot acá Ya no sirve Y explotan El costado mío Cosas Y de allá Me tiran el poder Y mis rayos Parecen un Un lechazo Culeado Puta madre Mirá Mirá Te da impresión De que vos Con estos rayos Estás causando Un daño Impresionante No Parece que Nada Como que Ah La mía Todos camper Tocaron Culeado Me voy Para allá Me trabo En el coso La puta madre Que los parió Y me tiraron ¿Eh? Facherita A ver El problema Es que claro Las armas las tengo A la izquierda Este me va a tirar Láser Que puto De mierda Me cago en los Guequeros Si yo tuviera Mi flug Más Más Garchuda Hago algo Acá Allá Y si no Tengo No tengo Carga En la Scorce La puta No Increíble No vamos a hablar De leche Nuevamente Que leche Tiene una Una Empalación ¿Qué querés decir? Me saca mucho Láser Y me está buscando El conchudo Y el leche Te tira la habilidad Se le acaba La habilidad Te pone Un Un Faceship Se le acaba El Faceship Te pone Un last time Se le acaba El last time Te vuelve a tirar La habilidad Ya está Culeo ¿Qué más querés? Es más Si es que no tenés Todos los módulos Activos de leche Se cargan más rápidamente O duran más Listo Ya tenés Directamente Usa Su habilidad Un Faceship Y su habilidad Y un Faceship Y así te tiene Pelotudeando Todo el tiempo Si es que aguantas Si es que tenés un robot Que te aguante eso Mágicamente De acá hay 138 metros Algo que sería Una estupidez Porque Estaba moviendo Bueno En el video anterior Yo mostraba Que estaba re cerca Y no había 300 metros ¿Cómo cambian? Culeo Gracias que tenemos Un leche En nuestro equipo Hasta que yo marque Mira el tiempo Que tarda en marcar Un robot Y que no le hago Daño significativo Es mal Estoy haciendo daño A mi compañero A ver Puedo hacer algo Daño Y de atrás Me tiran La concha De tu hermana ¿Cómo es posible? Alguien saque Un hack Para el Ravana Por Dios Y me cambia la mira Si yo le estoy disparando A ver Picsonic Inteligencia La re concha De tu hermana Si le estoy disparando Le estoy disparando Al robot El cual Está la mira puesta ¿Por qué me cambia la mira? ¿Por qué me cambia la mira? No veo nada No me acabes la batalla Porque nos llaman En cule Sale Riker Hacía mucho que no veíamos Riker Vamos a dispararle allá Marcamos El Riker Lo bueno que te da Esta una visión Más cinematográfica Y me dispara a mi Tenés a otros Ahí adelante Culeado Me disparas a mi Y me trabo La geología del terreno Me hace Que no dispare Y me dispara a mi Culeado ¿En serio? Voy a esperar Que cambie la mira a él Y va a volver a su Yo no entiendo Esto corre más Que el Phantom Y volvió a subir El Culeado Dale Que duro Culeado Tienes una glory Fede Está nerfiada Si Es cierto No me dieron la kill O esperaban a que si Mira todo lo que me saca Por Dios No me disparen Sale Loki ¿Por qué? Porque me voy a transformar Y me voy a la mierda Me voy a transformar Y me voy a la mierda Tengo piñata Magnum Y esa otra mierda Que no sé cómo se llama ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentar Allá a un Arturo? No Porque pisa el piso Y yo salgo volando Con la vocecita Esa de ratita Miro para otro lado Porque pega unos tiros Observemos allá el paisaje ¿De dónde será eso Que hay allá atrás? Porque ahí hay edificios 3D Y eso es un póster pegado Pero hay molinos Ojo hay que ver las estructuras Del otro lado hay unos museos italianos Es más Lo vamos a ver ahora Antes que termine el video Y que se me acabe la teoría Voy a tratar de pasar por acá Y voy a mostrar lo que descubrí Más allá que ya el otro día Le mostré los carteles Illuminati Que estaremos viendo ahí Sobre el coliseo El triángulo verde Ahí usted lo puede ver Vamos a ir al museo italiano Porque dice Visite el museo ¿Cuál museo, Fede? Tenés que irte por acá Por esta casa Este es el museo italiano ¿Lo ven ahí? ¡Ay, la puta! ¡Un Arturo! ¡No! Me cago en la mierda Yo le quedaría Me voy a la bosta Es que a donde quiera que vaya Hay un Arturo Vamos a hacer la suciedad ¿Cuánto le puedo sacar A un Arturo de sucia? Nada Me hago invisible Me voy a curar Ven ¡No, no! ¡Mataron a ver! ¡Mataron a primero en el gimnasio! Bueno Si alguien conoce la referencia Me lo pone acá abajo Hacía mucho que no tiraba referencias Un juego más Mirá como me voy Mirá como me voy Paso por la plaza Cuidado de los arbolitos Cuidado de los autos Voy a capturar Esa baliza bali allá Destrocer AK-47 ¿Qué nombres que se ponen, no? Tengo el Titán cargada ¡No me ven, eh! No me han divisado Ninguno de los dos Y eso es un Hawjong Creo allá Y me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Porque Ojo Hay una suciedad acá ¡No! Me voy, me voy, me voy ¡Ajá! Acá se pudre todo Evidentemente no es un Hawjong Porque no salió volando Pero Todas las balizas son de ellos La concha de mi madre ¿Es la única La que agarro yo recién? Bueno ¡Eh! ¡No, no, 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 hermano! ¡Brother machine! Faye Swift ¿Qué es lo que logras con esto? Si es que tu equipo es bueno Distraer uno o dos bots Que te estén cazando Perder uno o dos minutos Mientras ellos te cazan Y que tu equipo Tenga menos oposición En la captura de balizas Me voy para allá A capturar a aquella Bolu No puede ser Ay, es que no me disparan Me están disparando ¡Ay, boludo! Menos mal que soy invisible Boludo ¿Cómo puede ser esto? Sale, bol ¡No, no! ¿Cómo puede ser que me hayan disparado Y me hayan pegado todo? Ah Pero si vos te cruzas A un 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 Loki No le podés pegar No le podés pegar Está prohibido Allá es la muerte de alguien Uy, las patitas Voy hacia allá Nunca tiren un dash Cuando están por bajar Porque no va a funcionar Alguien tradúzcame Tradúzcame ese texto que está ahí Porque estos tipos son rusos Ay, ¿cómo me puedo...? Ah, yo pensé que soy invisible Ya me estoy quejando de todo No, no me dejás No, no ¡Victoria! ¿Cómo puede ser que ganamos? ¿Cómo? Explícamelo Para ¿Cómo puede ser que ganamos? ¿Cómo es posible que gané? Ah, ahora ganaste Ahora cambió todo el panopixón Y qué bueno Porque seguro al otro también le han dado la victoria Ya estoy sospechando eso Último ¡Tres millones de daños! Para, para, para Tres millones cuatrocientos de daños Ozzy Osbourne Liga campeón O sea, yo estoy con compañero de Liga campeón Yo no puedo comprender Quiero entrar a su perfil Culeo Este jugador Está usando hacks A ver El otro que metió Dos millones El Liar Que no tiene clan Ojo que estos son más bots Victorias Tres mil victorias Operación Ben 20 Es de Estados Unidos Rangos máximos Dos millones Media de daño Un millón O sea, casi ha llegado a su daño máximo Que hizo dos millones y algo Dos millones cuatrocientos Falta un poquito más El tipo tiene una altura El treinta y cinco Tarán MK2 Este es un tipo que hace mucho que juega Punisher Para, para, para Tiene un ledge Force Punisher Esto saca más que Avenger Totalmente Al MK2 Al palo Con cuatro Con tres módulos de De daño Pero es el daño grande O el daño chico Ah, yo no sé Los termonuclear reactor O los nuclear No me sé los logos Pero el tipo tiene todo daño También en el Haoyun Tiene todo daño En el Leche Tiene todo daño Tarán MK2 Claro que no va a hacer ese daño Con todo esto Y el Arturo tiene Bien Ah, la mierda Todo el nueve, culio Este es un peito Buen culio ¿Por qué todo el nueve, boludo? Y tiene acá en el Hangar 3 Es como si fuese un Hangar 1 esto No hace falta que Ah, mira Rhyme Zero Sin Esta ¿Culeado? ¿Está bien trabajado Este Hangar, boludo? Nivel 30 El Adrian Chung Cromac Bosch Cromac Bosch Eh... Porque tenés todo ordenadito Al 10, al 10, al 10, al 10, al 10 Triden al 10 Triden al 10 Un Bemomón Y otro Triden Fury Y otro Podés tener Un Volga Paren Uy, 5 baterías Bueno, nos vamos a ir a la bosta Increíble este muchacho Increíble, boludo Bueno gente, nos vemos en el próximo video Guarrobo Porque ya no tengo batería Eh... Y nada más Dale like, gracias Compartir Y... Suscriban Si es la primera vez Que llegas al final del video Porque seguro ya salieron las boludeces Para invitar Para suscribirte Suscribite a esa cara del bigotudo Que el canal no miente Y nos vemos en el próximo video de Guarrobo A ver si abrimos un cofre de 100 Chao ¡Gracias!